Miren, no acostumbro, por disciplina partidaria, a hacer denuncias internas, pero ante situaciones evidentes del alcalde Manuel Jiménez contra nuestra persona, tenemos necesariamente que denunciar. El día pasado, mostramos aquí, ante todos ustedes, la acción irracional, la acción injustificada, acción retaliadora, vamos a decir, acción antidemocrática. En mi vida yo he luchado mucho por la democracia de la República Dominicana, nuestra familia enfrentó a Trujillo, enfrentó a Balaguer, e inclusive a todo este año que hemos tenido que enfrentar cuando se ha querido atentar contra la democracia de la República Dominicana, hemos estado de frente. Incluyendo en nuestro partido anterior revolucionario dominicano, que tuvimos que separarnos por prácticas antidemocráticas que tenía su líder en ese momento. Y entonces, se argumenta, se argumentó, que todavía el alcalde, por cortesía, no me ha llamado. Creo que no merecemos ese trato venatorio del alcalde Manuel Jiménez. Hizo una rueda de prensa infeliz, una rueda de prensa que puso de ridículo a todo su cuerpo jurídico y a todo innecesariamente involucrar a su cuerpo de colaboradores del Ayuntamiento de Santo Domingo. Redículo, porque como demostramos aquí, todas las campañas que tiene esa empresa todavía están puestas ahí, solamente se quitó la nuestra, la campaña institucional, y con un periodista extranjero que ya ni viene por aquí, hablando vacuencias, injustificadas. Era ilegal que el espacio público, ridiculizándose públicamente e internacionalmente. Y entonces ponen a un cuerpo de colaboradores a responder una respuesta que no tiene ningún asidero. Ningún asidero. Porque hablaban ahí que toda la propaganda ilegal electoral iba a ser retirada. Bueno, yo creo, aquí hay otro. Me dijo, fue mi compañero de la fuerza del pueblo. No es con ánimo el que le quiten nada, porque yo, ya después de un año, ya, y ya pa' qué. Como dice una canción popular, de Arriba, Loragua, y ya pa' qué. Ahí, ahí, un candidato alcalde, quitó su propaganda y puso otra nueva. Y ahí estaba la fotografía de algún poder. No se ridiculice, yo pensé que era verdad. Cuando tiraron, no, la cambiaron. Y al revés, han puesto más. Entonces, evidentemente, es una acción retaliadora, antidemocrática, dictatorial. Oh, pero, ¿y quién le dio al alcalde Manuel Jiménez que yo no puedo operar al alcalde? Es mi derecho. Manuel Jiménez no puede poner guapo mañana y yo piro presidente de la República. Tengo los mismos derechos que él, constitucionales. Y este consejo, yo espero por una pronunciación más fuerte, sobre todo a mis compañeros del Partido Revolucionario Moderno, hoy por mí, mañana por ustedes. Y lo último que se hizo, para ponerle una cerecita a ese lado despierto, fue cancelar a mi secretaria personal, de mi cuota, bajo otro alegato, de que ella había detractado al alcalde. Y tengo aquí, lo que significó detractar al alcalde, reproducir una noticia, de su ego, en su Instagram personal, que no dice Instagram del ayuntamiento de Santo Domingo. Coalitando la libertad de expresión también. Más acciones dictatoriales. Y hay más acciones dictatoriales aquí también. Hoy se va a producir, aquí se está produciendo, y el día pasado se produjo otra acción dictatorial. A ningún empleado que yo tengo, que va a mi dependencia, nunca le he dicho tiene que obligado a aplaudirme en ningún sitio. No lo he hecho nunca. Y yo he ocupado muchas posiciones públicas. Agarrán y la cancelan, dije porque andaba detractando al alcalde en las redes. Y en una discusión interna de un grupo del Partido Revolucionario Moderno, de la Juventud Revolucionaria del municipio. Tengo aquí la grabación entre ella y otra compañera más. Tengo las dos conversaciones, que las pueden escuchar aquí, a ver si se le trata al alcalde Manuel Jiménez. Si ese fuera el argumento. Pero se le olvidó al alcalde Manuel Jiménez, que su hoy secretario, asistente general, era un empleado de este ayuntamiento, cuando el alcalde Alfredo Martínez. Nunca se le canceló. Y otro grupo. Y era lo que hacían, no de tratarlo, ni que di una notica de vos. Ahí afuera, compañeros y marcas, y otros más, pero voy a ponerlo ahí de ejemplo, porque es mi amigo y mi hermano. Ahí afuera, boceándole, es para afuera que van, que ladrones, que esto y que lo otro. Y nunca se le canceló. Más aún, cuando Juan de los Santos estaba construyendo este edificio, quisieron cambiar el nombre de José Francisco Peñalóme a Juan Pablo Duarte. Y ese día salió un lido, cuando estábamos allí, en la mella, al lado de Tropigás. Que eso fue botellazo, tigro, pierna, de todo. Y se llevaron varios empleados del consejo, desde el bloque del PRD, en esa época. ¿Era PRD o PRD? ¿Ya no? PRD. Estuvieron presos por par de días, y el alcalde Juan de los Santos no hizo cancelar a ninguno. Entonces, compañeros, va otra comunicación al partido. Porque todo el que vuelve aquí a Robert Arias, lo están empezando a cancelar. Cancelaron a la compañera Esmirna de los Santos. Ayer cancelaron a Esmirna, porque su mamá me dirige un movimiento. Y yo espero otras cancelaciones más. Ya yo le estoy diciendo a los compañeros, no me saluden con los que queden sus comidas. Y no me saluden porque no van a cancelar. No van a cancelar. Entonces, mis compañeros y compañeras, a ver, en un programa a mí se me preguntó que si yo apoyaría al alcalde Manuel Jiménez de Nuevo Yugo o si haga una convención yo lo apoyo, porque yo soy un demócrata criado bajo las sombras de José Francisco Peña Gómez. Y después de José Francisco Peña Gómez, los líderes del Partido Revolucionario Dominicano y Moderno que es el que son demócratas acá está acabando. El presidente de Juan Lito Mejía y el presidente Luis Abinader, demócratas, el presidente Luis Abinader cuando ha tenido que ratificar una posición que tiene, la ha ratificado y no se le ha quitado un pedazo. Ha retirado leyes, ha quitado aquellos, no se le ha quitado un pedazo. sin embargo, aquí, 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 se practica y se ahonda el tiranismo moderno, que es que te quito tu afiche, te quito tu valle, te cancelo tu gente y todo el que te salude también te lo que sea. Dios nos saque con bien al Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo en la próxima edición.